Genial, pues continuemos ahora después de haber hecho este dibujito de Osamu Tezuka, vamos con otro más, otro personaje más de Osamu Tezuka, y bueno, ¿encontré esas hojas? Son bastante bien, tengo bastantes aquí, son así como estas, y vamos a hacer el reverso para terminar ocuparlas, y así todos salimos ganando, ok, bueno, vamos a hacer un personaje, el siguiente personaje de Osamu Tezuka. Muy bien, I'm Cat, y Osamu Tezuka.